¡Aplausos! Aplausos ¿Qué tal com estan? Benvinguts a l'especial de la 27a edició de la Mitja Marató de Sant Cugat. Com poden veure a les meves esquenes a la plaça Quatre Cantons ja han sortit tots els corredors i es disposen a fer el prop de 22 quilòmetres que té aquesta cursa, una de les curses més antigues de la ciutat amb més tradició i també que es presenta en aquest matí de diumenge 3 d'octubre amb una temperatura de 18 graus i una meitat força alta però com dèiem una prova atlètica que sens dubte marca un abans i un després amb la seva participació. Després veurem xifres però estem al voltant superant les xifres de la passada edició on van córrer més de 1.100 atletes. Estem màximament molt a prop de superar aquesta xifra que ho confirmarem al final d'aquesta cursa que acabarà enfront de l'Ajuntament a la plaça de la Vila. Vila! 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 Segurament un dels punts més macos del circuit de la 27a edició de la mitja marató de Sant Cuat i aquest és el pas per davant dels jardins del monestir de Sant Cuat, lloc emblemàtic per rebre també els prop de més de 1.100 atletes que avui participen en aquesta edició de la mitja marató de Sant Cuat. Gràcies! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te has pasado o qué? Venga, Luis, venga, va. ¡Gracias! 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 1 hora, 12 minutos y 59 segundos. La paqueta está del Teams, de Pedro Ortega Dursal, 373 y del Club Atletismo Tarragona. Pedro, hoy al final has bajado de 1'13, que era lo que te habías marcado, supongo que es satisfecho, ¿no? Sí, sí, muy satisfecho, sobre todo más que por el tiempo, porque el circuito es duro, más el primer puesto siempre, bueno, a nadie le amarga un dulce. Es una victoria y muy contento, muy contento, sí. Como comentaba muchos atletas ahora aquí en el punto de llegada, que seguramente ha sido complicadita como circuito, ¿no? ¿Piensas lo mismo? Sí, sí, pienso absolutamente lo mismo. En ningún momento tienes 3 o 4 kilómetros llanos, no los tienes en ningún momento. Son bajadas, subidas, bajadas, rompe mucho ritmo, tiene mucha curva. La zona del parque también es muy curvada y, bueno, todo eso rompe los ritmos y en una media maratón lo más importante es ser constante, un ritmo y tirar y así como salen las marcas. Aquí, complicado y más desde el kilómetro 4 yendo solo, muy duro, muy duro, sí. Lo que decíamos, ¿no? Que desde un principio te has escapado, en el primer grupo ibais muy enganchados al principio, pero a partir del quinto kilómetro habéis tirado para arriba y te has encontrado bastante solo, ¿no? Sí, me he encontrado solo, iba bien, veía que no se venía nadie, pues yo he tirado para adelante y, bueno, veía que iba dejando distancia, pues apretaba más. Todo lo que tenga al principio de margen, luego te viene bien al final. Esta victoria supongo que vale doble, después de que el año pasado te tuvieses que retirar. Pues sí, pues sí, me quito la espina del año pasado, que iba en el segundo, tercero, cuarto, iba por ahí, más o menos, y en el 10 tuve que retirarme por gastronteritis, que me había apretado y, bueno, bien, muy bien, muy contento. Bueno, entiendo, Pedro, que el año que viene vendrás a defender el título. Intentaremos, intentaremos. Por fecha me va bien, porque siempre procuro hacer medias por esta temporada para entrenar de cara a noviembre, diciembre, y, bueno, es una media que, aunque es dura, va bien como para ponerse en forma. ¿Y próximo objetivo, próxima carrera? Reos, me cae al lado de casa, son tres semanas, intentaremos repetir puesto, pero será difícil, ganar medias no se regalan. Perfecto, pues, Pedro, muchísima suerte y muchísimas gracias por tu atención y, sobre todo, también por haber conseguido esta 27ª edición de la media maratón de Sant Cugat. Muchas gracias a ti y a todos, gracias. Perfecte, doncs amb el Pedro Ortega, campeón d'aquesta 27ª edición de la mitja marató de Sant Cugat, recollim aquesta declaració, com dèiem encara, tots just recuperant-se després d'aquesta victòria en un temps de 1 hora, 12 minuts i 59 segons. Antes y después. Antes y después. Estás parada. O sigui, els amos... Ells ja s'enreden, ja s'enxudien. Ara segueixen... No es tanqueixen... No es tanqueixen... No es tanqueixen... No es tanqueixen... I es de 10,400 municipals d'aquesta 27ª edición de la mitja marató de Sant Cugat. ¿Esta mañana? Sí. Ya sabemos, ya hemos conocido quién es el ganador masculino, pero en una hora y 23 minutos y 19 segundos la ganadora femenina, la Hasna Baom, ya ha vuelto a crear la línea de meta en primera posición. Hasna, supongo que después de ganar, ganaste hace dos años, una satisfacción, ¿no? Volver a ganar aquí en San Cubat. Claro, con muchas ganas. ¿Cómo has vivido la victoria? Pues la verdad, yo vine hoy, es la primera de temporada, yo vine para rodar y acabarla y punto. ¿Entonces esperabas acabar en primera posición? Sí, sí, claro, la primera sí, pero yo vine para ganarla, pero el tiempo, no me importa el tiempo, ese es el puesto. Muy bien, ¿y cómo te has sentido? ¿El circuito lo has visto más complicado que cuando ganaste? Pues la verdad, el circuito es más duro que dos años detrás, que hay más subidas y dicen que plano, pero no, es más subidas que el año pasado, es muy duro. Al lado de otras medias maratones que has corrido, ¿cómo valorarías la organización de San Cubat? Pues la organización, la verdad, que está muy bien, pero la carrera es la más dura de todas, la verdad, es la de todas, de todas. Ya he hecho muchas medias, la más peor es esta, de las subidas, tienen que ponerla plana mejor. ¿Y el año que viene, tienes pensado volver a defender el título? ¿Qué Dios quiere? Sí, que no me lesiono, sí. Claro, además estoy jugando la Challenge, la de las medias, y gane cuatro años y quiero ganar el quinto, este es el quinto Challenge, quiero ganar lo de las medias. Perfecto. Pues muchísima suerte y muchas felicidades, Hasna. Gracias a vosotros. Amb la guanyadora femenina d'aquesta 27a edició de la mitja marató de San Cubat, Hasna Baon, i en el guanyador masculí, en Pedro Ortega, nosaltres, després d'haver conegut els guanyadors d'aquesta 27a edició de la mitja marató de San Cubat, tanquem aquest especial informatiu sobre aquesta prova atlètica que des de fa 27 anys mou pels carrers de San Cubat una autèntica barbaritat. Com dèiem en aquesta ocasió, ara sí que ja ho podem confirmar, rècord històric de participació amb 1.341 atletes que han sortit des dels quatre cantons i que han arribat aquí, al front del plaça de la Vila, en aquest cas a la Rambla del Celler. Fins demà!